así es amados hermanos amadas hermanos continuamos hacia adelante un ratito más ahora adorando al rey porque lo merece de duda o al 822 dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tierra sino que tendrá la luz de la vida aleluya bendito sea el nombre de jesús bendito sea su nombre porque nos ha traído a nuestra vida nos ha hecho redimido con su sangre preciosa bendito y alabado sea su nombre vida eterna el prometió el prometido al que me al que me quisiera creer y estará allá con él porque así fue el anuncio que dio y vivirá allá con él y para siempre tú no morirás y vivirá allá con él y para siempre tú no morirás aleluya sea él sea él por el amor por el amor que nos mostró porque no quiso perder lo que el y vivirá allá con él y para siempre tú no morirás en el tiempo de aflicción de aflicción cuando allá cuando allá no habrá lugar ven a la luz que te da la luz que te da jesús ven a la luz que te da jesús y vivirá allá con él y para siempre tú no morirás Y en el tiempo de aflicción, de aflicción, cuando allá, cuando allá no habrá lugar, pero ahora el Salvador a su pueblo ha venido a salvar, aleluya. Ven a la luz que te da Jesús, ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con él, y para siempre uno morirá. Y vivirás allá con él, y para siempre uno morirá. Y vivirás allá con él, y para siempre uno morirá. Y vivirás allá con él, y para siempre uno morirá. Este mundo infiel a nadie salvará, ven amigo a Cristo y Él te salvará. Cristo volverá a la puerta sexta, y muchos dudarán que Cristo volverá. Él te mandará la promesa que está en Cristo, mi Jesús, Él te la mandará. San Mateo 28, ahí está el mandamiento. Hechos 2, 38, se encuentra el cumplimiento. Las plagas ya se acercan, lo dicen sus palabras. San Mateo 28, si tú no te arrepientes, la destrucción te guarda. Cristo volverá a la puerta sexta, y muchos dudarán que Cristo volverá. San Marcos 16, señales seguirán, en el nombre de Cristo enfermo sanarán. El Rey de gloria vieja, sus ángeles unidos, a levantar sus santos que estén arrepentidos. San Mateo 28, en el nombre de Cristo enfermo sanarán. si a Jesús mostréle mi dolor perdido, errante vi su luz en mí comenzó amor en Jesús, en Jesús, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por ti, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador aquel así salvó en Jesús, en Jesús, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por ti, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré gracias mi ven, venció la muerte con poder y al cielo se exaltó confiar en él es mi placer morir no temo yo en Jesús, en Jesús, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por ti, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré aunque él se fue, solo no estoy mando al consolador aleluya, divino espíritu santo que hoy se da perfecto amor y en Jesús, en Jesús, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue ahí por ti, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré aleluya, aleluya, bendito su nombre mi rey amado, precioso es mi rey amado alabamos y bendecimos en esta hermosa mañana porque digno, digno, digno eres tu mi amado oh bendito tu nombre, aleluya aleluya, amado hermano, amada hermana aleluya, que me está escuchando que estás ahí, que tiene un ser querido un hijo, una madre que está clamando por tu hijo el Señor nos da la esperanza y la victoria y seguir clamando, aleluya clamando porque la oración tiene poder, aleluya oh Señor amado, esta contestación divina solo puede venir de ti Jesús amado amada madre que estás ahí, que estás Señor a la parte de mi Dios y que estás ahí clamando por tu hijo, por tu esposo, por tu ser querido aleluya, confía, 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 confía que le estás presto ahí, para oír su petición no se lo se ha olvidado, solamente que queremos hacerlo al tiempo de nosotros aleluya, pero esperemos Señor en tu voluntaria al tiempo tuyo Padre aleluya mi madre oraba por mí, cuando yo era un pecado no se ha olvidado, nunca quería escuchar el consejo de su voz más que ella confía amor le hablaba del Salvador y ella siempre le decía Hijo mío, nunca te vi. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escucho las peticiones de mi madre, la oración. Mi madre lloraba por mí, porque yo no quería aceptar. Aunque decía que sí, pero no iba al altar. Ella rogaba por mí, que no fuera a rechazar. Esta voz que me decía, ven a mí y te haré descansar. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escucho las peticiones de mi madre, la oración. Su madre elevaba su voz hacia el cielo en oración. Le presentaba al Señor una humilde petición. Y era en mi corazón una real regeneración. Esto era lo que ella demandaba en su petición. Oh, qué gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó. Escucho las peticiones de mi madre, la oración. Aleluya. Amada madre que estás ahí, sigue clamando por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu familia. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder y todavía hay salvación. Aleluya. El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Aleluya. Y el Señor todavía escucha. Tenemos un Dios poderoso. Él no se queda con nada y escucha las peticiones, las lágrimas de aquella madre postrada por sus hijos. Aleluya. Oh, santo, mi rey, santo, mi rey, precioso. Muchas cuentas tengo con mi Señor. Muchas cuentas tengo con mi Salvador. Si pagar pudiera con gran favor, con gusto lo haría mi Salvador. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo fe. ¿Por qué? Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Un palacio de oro quisiera dar, como gratuagono a mi Salvador. Pero eso nunca lo aceptará, solamente quiere un buen corazón. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo fe. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. Soloiefes por Dios, metré disrespectful. Todo mi ser, mi corazón, puedo ofrecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Y David, su siervo, que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener, con sus labios dijo, todo es de Dios, y de lo mismo suyo le ofrezco yo, aleluya. Que le daré, que le daré, no tengo que ir, porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también, solo mi ser, mi corazón, puedo crecer. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Soy el nombre santo de Israel. Si el siervo sigue, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, y no desmayes, que allá te espera, tu Salvador, aleluya y mi Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, mira valencia, tu Salvador, Señor amado. Siendo soldado, de Jesús el Cristo, lleva el escudo, de fe y amor. Toma el aprecio, del Evangelio, que va contigo, tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, mira valencia, tu Salvador. Si estás triste, y agobiado, con tu mirada, en el Señor. A consolarte, viene a tu amparo, y lo ha prometido, nuestro Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, mira valencia, tu Salvador. Sigue adelante, la lucha sin prueba. Sigue adelante, sigue adelante, por tu Señor. Sigue adelante, sigue adelante, en el dolor, amado, amado. Sigue adelante, aleluya, en la lucha, en la lucha, en la prueba, aleluya. Así, amados y amadas hermanas, continuamos hacia adelante. Sigue adelante, siempre poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Él todo lo podemos, aleluya, bendito su nombre, aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Andrés y a toda su familia. Señor, siempre los sigue esforzando, esa familia hermosa, amada, aleluya. Y así, a cada uno de ustedes, una bendición hermosa, se parte del Señor para su vida, aleluya. La paz de Cristo Jesús en cada uno de sus corazones, aleluya. Bendiciones amados, bendiciones amadas, continuamos hacia adelante, aleluya. Amén, bendiciones.